Gran parte de Siria permanece tranquila. Poco a poco vuelve algo de cotidianidad a las calles, como aquí en Assas, al norte de Alepo. El alto el fuego que Rusia y Turquía anunciaron este jueves para todo el país es un atisbo de esperanza de poner fin a la guerra. Los acuerdos son frágiles y precisan especial atención y compromiso para que se cumplan y desarrollen. Aún así, esto es un resultado notable de nuestro trabajo conjunto, de los ministerios de Exteriores y Defensa y de nuestros socios en la región. Pero, ¿cómo se define el alto el fuego? El propio presidente Assad anunció que el acuerdo no afecta a la lucha contra los que considera grupos terroristas, sin precisar cuáles son. Así, las fuerzas gubernamentales han llevado a cabo al menos 16 ataques en la provincia de Hama, según informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. También se registraron batallas en Wadi Barada, cerca de Damasco. El área aquí, marcada en rojo, es controlada por los grupos rebeldes. Además, no todos los grupos de la oposición han aprobado el alto el fuego, aunque sí coinciden en que es necesario. Vemos el alto el fuego como algo positivo, porque terminará con el derramamiento de sangre en Siria. Sin embargo, nos gustaría que hubiera llegado antes de la crisis y la caída de Alepo. Podríamos haber evitado mucha sangre, muerte y exilios. Para el próximo año se han programado nuevas conversaciones de paz. Sin embargo, hasta ahora, todos los intentos de poner fin a la guerra en Siria han fracasado. Gracias por ver el video.